14 nietos y 17 bisnietos han acompañado a don Max y a Matiana a lo largo de 64 años como esposos. Tenemos una anécdota muy triste. Hace 5 años fuimos al mar. Pero ese ya no es al mar. Bueno, sí, como que no. Y se hogó un nieto de 20 años. Se lo tragó al mar, no supimos nunca, nunca. Ser abuelos es una bendición. ¿Pero qué es lo más bonito de ser abuelo? ¡Uh, hermoso! Ahorita estamos viviendo nuestros años maravillosos. ¿Todavía se dan besos? Sí. Besos. 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 Besos de respeto o besos de... Besos de respeto. Besos de la voz. Besos. Besos. Y a pesar de las duras circunstancias que la vida presentó a Matiana y Max, tienen la esperanza de continuar juntos en esta travesía que es la vida. Central Noticias, Jade Castellanos. Besos. 'll see you tomorrow.